El pensamiento a veces quiere rumiar Lo que dejamos atrás y lo que aguarda llegar Comparaciones tal vez o el apetito quizás Si establecido algo está, si lo correcto será Las dichas fecundarán, las penas van a la luz El equilibrio estará entre razón y pasión En el supuesto elegir, agradecido de estar De cuando toca reír, de cuando toca remar Pocos casilleros avanzamos cuando está cargado el dado Solo nos queda aceptar Que a veces revisar vale la pena Cuando ponemos afuera lo que adentro no es que está De vez en cuando partir para de cerca mirar Fortunas en el amor, delirios en soledad Pese más cara el poder, la presa cae en su red El buen negocio es la fe y reina la estupidez Ir buscando atento algún paraje en este frágil corto viaje Diciéndose una vez más De un lado flores y del otro espinas Laberintos y salidas, mentiras y realidad La cinta de este rollo se termina La cabeza, fuego abrido y el alma, la libertad La cabeza, fuego abrido y el alma, la libertad Gracias.